Este programa contiene imágenes y descripciones gráficas de las consecuencias de la guerra que pueden dañar la sensibilidad del espectador. Diamantes, eternos, hermosos, símbolos de amor. Los hay de diferentes colores, formas y tamaños. Su valor se mide en quilates, talla y claridad. Son las piedras más preciosas del mundo. Pero en África Occidental y Central, su coste ha sido mayor de lo que nadie podría imaginar. Millones de personas han perdido la vida por los diamantes de sangre. Diamantes que financian guerras. Nos agruparon y ordenaron que nos cortaran los brazos. Se oían llantos, rebeldes atacando, mujeres siendo violadas y personas muriendo fosiladas. Diamantes relacionados con terroristas. La conexión entre Al-Qaeda y los diamantes me llamó la atención tras los atentados del 11 de septiembre. Una historia que pocos conocen. Si se le pregunta a cualquier persona dónde ha comprado su anillo de diamantes, responde que en la joyería de la esquina. Esta es la historia de los diamantes de sangre. Diamantes de sangre. Una tierra llena de paradojas. Situada en la costa oeste africana, Sierra Leona, es una de las naciones más pobres de la tierra. Ocupa el penúltimo puesto en el Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas. La renta media de sus ciudadanos es de 167 euros al año. Sin embargo, Sierra Leona es muy rica en recursos naturales. Verdes bosques tropicales se extienden por toda su geografía. Y bajo su fértil suelo, abundan las gemas más preciosas del mundo. El valor medio de los diamantes de Sierra Leona es de unos 150 euros por quilate, mucho mayor que el de similares encontrados en otras zonas. Los corredores afirman que los de Sierra Leona tienen algo especial, un color único. En una tierra azotada por la miseria, el descubrimiento de diamantes podría haber conllevado una gran prosperidad. El hecho de ser un país diamantífero siempre ha sido un arma de doble filo. Por un lado es una bendición, ya que contiene la promesa de grandes riquezas para la gente del país, pero por otro lado, también invita al desorden. Sierra Leona es un claro ejemplo de ese caos. Desde 1991 hasta 2001, se ha liberado una brutal guerra entre las fuerzas gubernamentales y un grupo rebelde llamado FRU, Frente Revolucionario Unido. Una guerra financiada en parte con estas gemas. Sostenían que luchaban por la democracia, pero combatían contra civiles y utilizaban diamantes para financiar la guerra, para comprar armas. Se calcula que unas 75.000 personas murieron asesinadas. A menudo, de forma cruel. Y dos millones, casi la mitad de la población, fueron desplazados de sus hogares. Ha sido la forma de guerra rebelde más despiadada de la historia moderna. Actualmente, los restos del violento conflicto abundan en los pueblos rurales y en las atestadas ciudades. El trauma de la furia de este conflicto sigue siendo visible en los rostros de aquellos que sufren heridas, tanto físicas como emocionales. La guerra de Sierra Leona infligió un gran daño a la infraestructura vital, a la vida de la gente. No hay casi nadie que no tenga una historia atroz que contar. El día que me cortaron las manos, no esperaba sobrevivir. No creí en un futuro, ni en que pudiera estar ahora aquí, sentado hablando con vosotros. Pensaba que había llegado el fin. Antes de la guerra, Ibrahim Fofana trabajaba en las minas, extrayendo diamantes en bruto del subsuelo del distrito de Cono. En abril de 1998, el FRU atacó su pueblo. Cuando llegaron al pueblo, iban vestidos con el uniforme de combate. Llevaban armas, lanzacohetes RPG. Los rebeldes plantaron cara al vecino de Ibrahim. Uno de los soldados le pidió diamantes y él les dijo que no tenía. Entonces, lo sacaron a la calle y lo fusilaron. La gente corría atropelladamente. Yo estaba en la selva, pero mi esposa y mi hijo estaban en casa y fueron encerrados. Separado de su familia, Ibrahim y otros vecinos fueron capturados. nos dieron el botín para que lo cargásemos hasta otro pueblo llamado Tombodú. Cuando llegamos allí, ya había otros cautivos y los metieron en una casa. Ibrahim y otros cinco hombres fueron atados a la puerta de la vivienda. había 53 personas allí dentro y le prendieron fuego a la casa. a pesar de haberse liberado de una violenta muerte, un acto de impensable barbaridad esperaba a Ibrahim. nos habían amenazado para que votásemos a Teyankaba y gracias a eso ganó las elecciones. Nos dijeron que al cortarnos las manos perderíamos la capacidad de participar activamente en la política y que así no podríamos elegir a otro para el gobierno. grité y chillé. Los rebeldes se rían de mí. Me ordenaron que estirara los brazos y yo me negué. Me golpearon por todo el cuerpo con sus armas y me debilitaron. Colocaron esta mano en el mortero y la cortaron. Luego pusieron la otra y la cortaron también. Abandonado a la muerte Ibrahim se arrastró hasta un lugar seguro. Más tarde supo del destino de su familia. Prendieron fuego a nuestra casa con mi mujer y mi hijo dentro. ¿Qué podía hacer yo? En ese momento estaba preso y ellos hacían lo que querían. Actualmente Ibrahim vive en un campo para heridos de guerra y amputados. Uno de los muchos que hay por todo el país. En Sierra Leona más de 10.000 personas han sufrido un destino similar. La amputación era la atrocidad característica del FRU. Cometieron todos los crímenes de guerra mencionados en las convenciones de Ginebra e inventaron el suyo propio, la mutilación intencionada de civiles no combatientes. La mayoría de las veces se cortaban manos y piernas. Pero ninguna parte del cuerpo era inmune a las hachas y machetes del FRU. El propósito de todo era seguir una estrategia militar. Provocar el desplazamiento forzado de la población de aquellas áreas que el FRU quería controlar. Las zonas donde se encontraban las minas de diamantes. En la década de los 90, una epidemia de guerra y abusos de los derechos humanos se extendió por toda África. Angola, Liberia y la República Democrática del Congo también estaban sumidas en brutales guerras civiles. En conjunto se calcula que 4 millones de personas perdieron la vida. Lo que conectaba a todos estos conflictos era la moneda utilizada para financiarlos, los diamantes. En África los brillantes de la guerra son extraídos y vendidos por movimientos rebeldes. Los utilizan para financiar la compra de armas. Los rebeldes insistían en conseguir diamantes. Cuando se descubrieron las gemas en Konoh se vieron cuenta de que era su única fuente de apoyo exterior. Si los rebeldes se hubiesen dedicado a la agricultura no habrían recibido apoyo exterior y la guerra habría terminado hace mucho tiempo y no me hubiesen amputado las manos. El coste humano de los diamantes de sangre en África ha sido inmenso. Millones de personas han muerto como resultado de los conflictos. Se han cometido terribles atrocidades desde la amputación de brazos y piernas en Sierra Leona a terribles masacres en Angola. Muerte y destrucción. ¿Qué bien ha hecho esos yacimientos a los países? Ninguno. Han sido una maldición que han recibido las personas que vivían en las zonas conflictivas. Generalmente miseria, esclavitud, muerte y enfermedades. a medida que los ciudadanos de cuatro zonas de guerra africanas sufrían, los diamantes de sus países fluían libremente al mercado mundial de piedras preciosas. Nuestros cálculos indican que entre el 10 y el 15% del comercio internacional de brillantes puede que más está compuesto por diamantes de sangre. Hoy, los diamantes de sangre extraídos en la década de los 90 adornan las manos y cuellos de personas que no tienen ni idea de sus brutales orígenes. Estas gemas de la guerra no vienen con una tarjetita indicando que proceden de una zona conflictiva. No tienen como las banderas piratas, dos tibias y una calavera grabados en su interior. Solo son trozos de mineral. Si se le pregunta a cualquier persona dónde ha comprado su anillo de diamante, responde que en la joyería de la esquina. No sabe absolutamente nada de su procedencia. La historia moderna de cómo son introducidos en el mercado está relacionada con una compañía que cogió un mineral y lo transformó en una industria multimillonaria. Un diamante exquisitamente tallado y pulido es una creación de elegancia y maestría. también es un gran negocio. Existe una gran industria internacional que provee a una población ávida de diamantes. Bosbana, Rusia, Sudáfrica y Canadá son algunas de las principales naciones productoras de brillantes. Pero las minas están situadas en más de 20 países y extraen 20 toneladas de piedras preciosas al año. Esto comenzó siendo una piedra en bruto de 250 kilates. Procede del Congo. Era una pieza complicada ya que tenía un grado T de perfección. Más de 100 kilates. Actualmente puede costar más de 11 millones de euros en el mercado. Los diamantes empiezan siendo sólo piedras extraídas de las minas. Los artesanos las tallan y las pulen hasta convertirlas en piedras preciosas. Trabajar con diamantes tan grandes como ese acaba con los nervios. Se trata de un juego muy arriesgado. El verdadero valor de cada gema se desconoce hasta que llega al torno del pulidor. Esta gema con la que estoy trabajando tendrá forma oval o de pera. Empezó teniendo 20 kilates y acabará teniendo 7. En ninguna otra parte este negocio es tan rentable como en Estados Unidos donde se vende la mitad del suministro mundial. En el mundo entero la venta al pormenor de diamantes ingresa más de 45.000 millones de euros al año. Nuestra atracción por ellos comenzó hace 2.500 años. A lo largo de la historia estas joyas han sido propiedad exclusiva de la realeza los aristócratas y la gente rica. El resto no podía permitírselos. Los descubrimientos eran raros y solían encontrarse en depósitos dispersos en las orillas de los ríos. La verdadera fuente de las gemas fue un secreto hasta el siglo XIX. El actual negocio de brillantes se originó en África con el gran descubrimiento de diamantes del siglo XIX. En 1869 se descubrió un diamante de 83 kilates cerca del río Orange en Sudáfrica. Le siguió una fiebre de búsqueda sin precedentes. Los tasadores llegaban a miles y en 1873 se creó la ciudad minera de Kimberley la sede del mayor descubrimiento de diamantes de la región. La importancia de la mina de Kimberley reside en que por primera vez se identificó su verdadero origen. El origen de estas piedras preciosas es una chimenea volcánica subterránea bautizada como la ciudad minera en la que se descubrió. Los diamantes se crean en el manto superior. Son transportados desde esta franja situada a 160 kilómetros de profundidad hasta la superficie en una especie de volcán llamado Chimenea Kimberlítica. En condiciones favorables como son un rápido ascenso en el que se mantengan una presión y temperaturas fijas el pequeño volcán la Chimenea Kimberlítica los lleva hasta la superficie. Kimberlé marcó el primer descubrimiento de las chimeneas productoras de diamantes. De repente la minería industrial a escala mundial se hizo factible. La mayor de estas chimeneas Kimberlíticas se descubrió en las tierras de dos inocentes granjeros. Los hermanos de Beers eran granjeros. Se descubrieron diamantes en sus tierras se formó un sindicato y las compraron. El precio pagado por la tierra de estos dos hermanos fue de 9000 euros. No cabe duda de que en aquella época debió parecerles una suma disparatada. Probablemente incluso se marcharon de su propiedad pensando en el maravilloso trato que habían hecho. Mirando hacia atrás podrían haber conseguido mucho más. La granja de los hermanos de Beers acabaría produciendo 14 millones y medio de quilates. En sus inicios el negocio era un conjunto desorganizado de pequeñas compañías e individuos que reclamaban la explotación de tierras ricas en diamantes. Muy pocos tuvieron la visión del empresario británico Cecil Rose. Su intención era crear un imperio en el que pudiera controlar no sólo los diamantes hallados en sus tierras sino los de todas las propiedades de los alrededores. Rose se dio cuenta de la amenaza de un negocio de diamantes descontrolado. Una vez que los diamantes empezaron a comercializarse a finales del siglo XIX le quedó claro que el precio de las gemas se hundiría si todas las piedras encontradas eran llevadas al mercado. Él creía que podía restringirse mediante un monopolio mundial estrictamente controlado. Durante casi una década absorbió a sus competidores. en 1888 fundó The Beers Consolidate Mains en honor a los hermanos en cuyas tierras se descubrieron. A sus 35 años en 1888 controlaba el 90% de la producción mundial de diamantes. Aquel monopolio fue acusado de acaparar el mercado y controlar su suministro para mantener la demanda. Tenemos la creencia de que los diamantes son escasos pero no es cierto. Lo que les da valor es la retención y control de los suministros. Eso evita que el mercado se sature y haya más oferta que demanda. Ese es uno de los fundamentos que estableció The Beers desde el principio. A medida que pasaban los años creció la demanda en parte debido a la brillante comercialización ideada por The Beers. En 1948 bajo la dirección de su presidente Ernest Oppenheimer la compañía lanzó una de las campañas publicitarias más potentes de la historia. El eslogan era simple pero convincente. Su ingenio fue dar con una campaña publicitaria que convertía estas joyas en sinónimos del amor entre humanos y en concreto parte del rito del compromiso y del matrimonio. Pero incluyó también la brillante idea de que la gente podía invertir un porcentaje de sus ingresos en un diamante para demostrar su cariño. De Beers dirigía su monopolio mediante una organización central de ventas la renombrada Diamond Trading Company. Su central de Londres se convirtió en el destino final de todos los diamantes que extraía o adquiría en el mercado. Incluso hoy la mercancía de la empresa es clasificada tasada mezclada almacenada y vendida aquí. De Beers vende sus diamantes en Londres en diez ocasiones al año. La subasta es llamada a la vista porque es donde se pueden ver por primera vez. Hasta el día de hoy la gente no puede creer que primero haya que entregar el dinero y luego se adquiera el producto. Supongo que eso reitera la importancia del suministro. El que tiene el artículo manda. Si se tiene en minas se es el rey. De Beers da a las gemas un precio aproximado. Uno puede abonarlo y llevárselos o negarse a pagar y probablemente no volver a recibir una invitación para la vista en la vida. A finales de siglo De Beers controlaba casi el 90% de los diamantes en bruto del mundo. Pero su modelo de negocio tiene fallos. Hasta finales de la década de los 90 mantuvo la política de controlar la mayoría de los diamantes producidos en todo el mundo y eso implicaba reducir los suministros sin importar la procedencia de las gemas ni cómo llegaron al mercado. En los años 90 algunos diamantes fueron introducidos de contrabando en el mercado de países sumidos en brutales guerras civiles. Cuando los diamantes se relacionaron con la muerte y la destrucción toda la industria fue atacada. hasta 1999 De Beers y la industria de diamantes negaban todo esto. Aproximadamente el 60% de la producción en bruto del mundo procede de África. Bosbana y Sudáfrica son ricas en chimeneas quimberlíticas subterráneas. Eso hace que la minería industrial a gran escala sea posible, rentable y fácilmente controlable. Si alguien encuentra una puede poner una valla a su alrededor, excavar la zona, sacar la grava y quedarse con la producción. Los ingresos generados por los diamantes en estos países han construido infraestructuras y fortalecido la economía nacional. Pero en muchos otros países africanos están esparcidos a lo largo de miles de kilómetros cuadrados porque durante miles de años los ríos han erosionado el suelo transportándolos y disgregándolos. Al ser explotados por particulares los depósitos aluviales han aportado pocos beneficios a nivel nacional. No hace falta una gran empresa ni mucho equipo. Los ejércitos rebeldes acceden a ellos con facilidad. Los depósitos aluviales son frecuentes en Sierra Leona, la República Democrática del Congo y Angola, el país donde los diamantes de sangre llamaron por primera vez la atención del mundo entero. Lo tienen todo, petróleo en sus mares, diamantes y muchos tipos de recursos y sin embargo arrastran una triste historia marcada por la avaricia humana y las más horribles condiciones de explotación. Durante más de dos décadas Angola sufrió una guerra civil que parecía interminable. Comenzó en 1975 cuando Portugal le concedió la independencia. El Movimiento Popular de Liberación de Angola, el MPLA, controlaba el gobierno desde la capital, Luanda, con apoyo soviético. El ejército rebelde llamado UNITA, Unión Nacional para la Independencia Total de Angola, estaba dirigido por Jonas Sabimbi y contaba con el apoyo de Estados Unidos. Con el final de la Guerra Fría se redujo la ayuda de las superpotencias y ambos bandos se quedaron sin dinero y sin armas. Pero Angola contaba con grandes fuentes de recursos naturales. El gobierno se hizo con el petróleo, UNITA con los diamantes. A comienzos de los años 90 necesitaban dinero para armas y decidieron apoderarse de las minas de diamantes del norte de Angola. En 1992 los rebeldes de UNITA se apoderaron casi del 70% de las minas angoleñas. La guerra se financió en parte con la venta de los diamantes extraídos por personas en condiciones de esclavitud. Los ingresos reportados costearon la máquina de guerra de UNITA. Se libraron violentas batallas entre los rebeldes y las fuerzas gubernamentales en las que se vieron atrapados inocentes. Casi un millón de personas murieron innecesariamente en el conflicto de Angola. La guerra desencadenó una investigación por parte de Global Witness, una pequeña organización no gubernamental con base en Londres que se dedica a estudiar las relaciones entre el abuso de los derechos humanos y la explotación medioambiental. Los diamantes angoleños son de los mejores del mundo. El 80% tienen calidad de quemas. Son los diamantes que todos quieren y ese es uno de los principales problemas para Angola y una bendición para UNITA. UNITA no tuvo problemas para encontrar compradores. Cuando UNITA desarrolló un sofisticado sistema de ventas corredores de diamantes del mundo entero acudieron a ellos. Incluso se constituyeron sociedades mineras temporales. De esta forma las piedras preciosas en bruto tuvieron entrada directa en el mercado de Amberes y a cambio la facción recibió una cantidad de dinero estimada en 2.800 millones de euros. Ese fue el valor de los diamantes angoleños que pasaron por sus manos durante los 90. No todas las transacciones implicaban dinero. Los traficantes llevaron armas almacenadas en viejos depósitos de Bulgaria y otros países del este. Los traficantes de armas viajaban a Angola a intercambiar directamente armas por diamantes. No había movimiento de dinero. Era un simple trueque. Alguien enviaba un tanque a Angola en un avión ruso IL-76. Aterrizaba en una pequeña pista en medio de la selva por la noche para no ser detectado por un satélite y un tipo acudía con una bolsa de diamantes en representación de Jonas Savimbi. Un tasador revisaba la mercancía, decidía su valor y entregaban el tanque. El AK-47 era el más utilizado en Angola y también en muchas otras zonas de conflicto africano. Llegó incluso a haber una época en la que UNITA contaba con aviones MIG, todo financiado en gran parte con diamantes. A pesar del acuerdo de paz de 1994 mediado por la ONU que prometió un gobierno de unidad nacional, las hostilidades continuaron. En 1998 el Consejo de Seguridad de la ONU impuso una serie de sanciones y prohibió la exportación y el comercio de diamantes angoleños no certificados por su gobierno. Fue un fracaso total. Ni siquiera se hizo el intento de implementarlo. Incluso el gobierno de Angola en guerra con UNITA aceptaba diamantes de zonas controladas por los rebeldes para exportarlos como propios. A finales de 1998 Global Witness publicó sus descubrimientos sobre los diamantes de la guerra en un artículo titulado Arruat Trade. La reacción tras la publicación de nuestro reportaje en 1998 fue explosiva. Nadie entendía qué estaba pasando y causó un gran impacto el hecho de que se vendieran abiertamente a cambio de millones de euros. en realidad para nosotros fue horrible descubrir que eran los consumidores quienes costeábamos la guerra de Angola. Era algo inaceptable. Una dura acusación contra la industria de diamantes. La mayor crítica del reportaje fue dirigida al gigante de la industria. De Beers era muy aficionado a comprar diamantes a Angola y también a UNITA. como prueba Global Witness citó los informes anuales de De Beers. De 1992 a 1997 en todos los informes anuales se hablaba de su potencia adquisitiva en el exterior y lo fuertes que eran por comprar esos diamantes que inundaban el mercado y amenazaban la estabilidad de los precios. De Beers defiende la compra de diamantes angoleños. En primer lugar hay que dejar claro que De Beers jamás ha comprado diamantes de sangre. Durante la década de 1990 teníamos una sociedad con el gobierno en Luanda comprábamos diamantes y los exportábamos. Cuestionan la definición del conflicto asociándolo a la compra antes de 1998. Hasta el momento en que se impusieron las sanciones por definición no había diamantes de sangre en ese país. A la industria le gusta pensar que los diamantes de guerra aparecieron en 1999 cuando de hecho fue mucho antes. Antes de la imposición de las sanciones todo el mundo esperaba que los rebeldes de UNITA aceptaran una paz sostenible y duradera. Por desgracia mirando atrás vemos que esa esperanza era en vano. Cuando se reconoció que los rebeldes angoleños no estaban dispuestos a participar de modo significativo en alcanzar la paz Naciones Unidas impuso sanciones. De Beers rápida y efectivamente empezó a trabajar con la organización mundial para asegurarse de que esas sanciones se cumplían a rajatabla. En octubre de 1999 De Beers anunció su intención de cerrar sus oficinas de compra en Angola. Para aquellos afectados personalmente por el conflicto la definición de un diamante de sangre importa poco. El coste humano por los diamantes de guerra en Angola es fácil de comprobar solo hay que ver a los amputados que hay en Luanda Angola era uno de los países con más campos de minas del mundo y lo sigue siendo aún hay mucha gente que pierde la vida. Saber que los diamantes financiaban la muerte y la mutilación en Angola no sirvió para detener la carnicería. Y cuando otra nación africana se sumió en el caos de nuevo se relacionaron los diamantes con una tragedia humana de proporciones históricas. Llegaban a las ciudades sacaban a la gente a rastras de sus casas y los masacraban. Por el este y sudeste de Sierra Leona hay centenares de kilómetros cuadrados de suelo rico en diamantes esparcidos. El verdadero problema es la naturaleza incontrolable de la extracción de las gemas en países en los que existen diamantes aluviales. De fácil acceso para los oportunistas gobiernos corruptos y ejércitos rebeldes los diamantes han dado forma al pasado de Sierra Leona y casi destruyen a una orgullosa nación fundada en los principios de la libertad. En 1462 un explorador portugués llegó a una hermosa playa de la costa occidental africana coronada por altas colinas. Le recordó a un león agazapado y por ese motivo le dio el nombre de Sierra Leoa. Con el paso del tiempo el nombre ha cambiado hasta la actual Sierra Leona. Sierra Leona jugó un papel muy importante en el auge del mercado de esclavos del siglo XVIII. Fue de aquí desde donde partieron los famosos cautivos de la goleta a Amistad. Por otro lado el país también atrajo la atención de los abolicionistas británicos. Estos ayudaban a traer a los esclavos liberados de Estados Unidos Gran Bretaña y Canadá de vuelta a Sierra Leona. Los esclavos liberados eran alojados en una ciudad costera llamada Bravonsy of Freedom posteriormente rebautizada como Freetown capital de Sierra Leona. Muchos exesclavos eran traídos aquí y se integraban en la población local por lo que era un lugar lleno de vida. Con el tiempo la gente se entremezcló y formaron una nueva cultura en África conocida como criolla. Como colonia británica Freetown se convirtió en el centro de la educación y las ideas progresistas. El resto del país permaneció subdesarrollado hasta 1930 cuando se descubrieron los diamantes. Desde entonces han jugado un papel relevante y primordial en nuestra economía. Una única compañía la Sierra León Selection Trust o SLST adquirió el derecho exclusivo a la minería. Pronto se formó una red de mineros y traficantes. Los diamantes de contrabando eran transportados en secreto hasta Liberia y Guinea. Mondovia en Liberia florecía a medida que los compradores de empresas europeas se daban cuenta de la abundancia de diamantes baratos disponibles en la ciudad. A comienzos de los 50 se descubrieron nuevos depósitos. En 1955 hubo una gran fiebre. Todos bajaban a las minas con la intención de ganar dinero rápido. El monopolio de la SLST estaba amenazado. Viví allí en los 60. La Sierra Leona Selection Trust tenía un ejército de 500 hombres, dos helicópteros y camiones con el objetivo de capturar mineros ilegales. A pesar del contrabando, Sierra Leona exportaba oficialmente dos millones de quilates de diamantes al año. Unos ingresos esenciales desde que Gran Bretaña pusiera fin a su gobierno colonial. Cuando Sierra Leona consiguió su independencia en 1961 las perspectivas eran bastante buenas. Tenía buenas infraestructuras, una red de ferrocarriles y autopistas, colegios y una universidad, pero muchas instituciones eran demasiado frágiles. El declive de Sierra Leona comenzó en 1967 cuando Siaka Stevens se convirtió en primer ministro. Con el tiempo se embarcó en una forma de gobierno monopartidista muy centralizado que afectó negativamente a la calidad de vida de la gente. Importantes instituciones del país como el ejército y la policía fueron corruptas y politizadas. El gobierno reclamó el 51% de los fondos fiduciarios de Sierra Leona. Poco a poco la industria diamantífera se nacionalizó. El gobierno introdujo a todo tipo de personajes oscuros como la mafia estadounidense. Una gran variedad de delincuentes se involucraron en el comercio y la exportación oficial pasó de 150 a 200 millones de euros al año a prácticamente nada. En las siguientes dos décadas la financiación para los servicios sociales se evaporó. La educación la sanidad y la infraestructura se hundieron. El desacuerdo social y mediático fue censurado. El Estado no tardó en caer en picado. Muchos jóvenes universitarios fueron radicalizados en esa época y esa experiencia los llevó a crear una especie de oposición que continuó hasta los inicios del movimiento rebelde en la década de los 90. Uno de los líderes rebeldes era el antiguo cabo del ejército Fodai Sanko. Conocí muy bien a Fodai Sanko. Era como un camaleón en el sentido de que adoptaba cualquier color. Se mostraba como le convenía. A veces parecía agradable, sencillo y tierno. Pero Sanko tenía una característica muy difícil de aceptar. No mantenía su palabra. Hoy podía ser negro y mañana blanco. Sanko se alió con un sanguinario rebelde al otro lado de la frontera de Sierra Leona. Charles Taylor de Liberia tenía un gran plan para mejorar su país que implicaba atacar Sierra Leona, pero también tenía la necesidad estratégica de hacerse con sus yacimientos de diamantes. Los necesita para financiar su propia guerra y la invasión que iniciaría. Juntos, Taylor y Sanko crearon el incipiente ejército rebelde de Sierra Leona conocido como FRU, Frente Revolucionario Unido. Charles Taylor les prometió que tras su guerra les ayudaría a provocar una revolución en Sierra Leona. En 1989, Taylor y sus seguidores iniciaron una guerra civil en Liberia. Sanko montó una base en el oeste del país junto a la frontera con Sierra Leona. Desde allí empezaría a reclutar y a entrenar a su ejército. Su milicia estaba formada por analfabetos y gentes a quienes habían lavado el cerebro. Había mucha pobreza y Fonday Sanko no tuvo demasiada dificultad en reclutar a los más jóvenes. No le costó demasiado poner su plan en marcha. En marzo de 1991, el FRU invadió Sierra Leona. Muchos creían que la causa del FRU era justa, una queja contra el gobierno. El supuesto ejecutivo legítimo de Sierra Leona derrochaba los ingresos aportados por los diamantes. Robaban lo que debía destinarse al desarrollo. Ya no se invertía en colegios ni hospitales y la infraestructura del país se venía abajo. Solo un año después de la invasión del FRU una junta militar dio un golpe de estado con éxito. Sería uno de los tres gobiernos que combatirían el FRU en el transcurso de la guerra. Pero para Sanko poco importaba quién se sentara en el palacio presidencial. Era un hombre hambriento de poder que quería gobernar su país Sierra Leona a toda costa. El FRU arrasó sin encontrar resistencia los lucrativos distritos de diamantes al este del país. El ejército rebelde masacró a quien encontró en su camino. Yo estaba cogiendo guayabas de un árbol cuando los vi. Unos diez de ellos llevaban cintas rojas. Me preguntaron por qué estaba asustada. Me atacaron y me violaron. Los soldados del FRU se daban a sí mismos truculentos apodos como Señor de la Sangre, Infame con las mujeres y el Asesino. Rodearon el pueblo y capturaron a 55 de nosotros. Nos agruparon y llamaron a un chico conocido como el Asesino. Decidieron sacrificar a alguien así que trajeron a una mujer de etnia limba y la mataron. Las esperanzas respecto al FRU como héroes liberadores desaparecieron rápidamente. La gente aterrorizada huyó de pueblos y ciudades. En noviembre de 1993 más de 370.000 personas se habían desplazado. El FRU había conseguido uno de sus objetivos expulsar a parte de la población de los campos de diamantes de Sierra Leona. El FRU quería tomar Conó y las demás zonas de diamantes por los recursos. En los años siguientes los yacimientos de diamantes financiarían una campaña de terror sin precedentes y las minas de diamantes serían transformadas en campos de trabajos forzados. Muchos de los que trabajaban en las minas lo hacían a punta de pistola. Antes de que comenzara la guerra rebelde Usman Kanté era un adolescente típico de Sierra Leona. Al cumplir los 17 años fue secuestrado de su ciudad natal Makburaka durante un asalto del FRU. Nos metieron en un camión a más de 100 personas. Yo pensaba que como habíamos sido secuestrados iban a matarnos. pero nos trajeron aquí a trabajar en la mina. Las minas de diamantes se convirtieron en campos de trabajos forzados controlados por el FRU en el que trabajaban miles de civiles secuestrados. Día y noche si hubiésemos intentado descansar nos habrían matado. teníamos que hacer nuestras necesidades allí donde trabajábamos. El agotamiento físico era muy común. De hecho una táctica del FRU era cansar a los mineros para que no pudieran huir. No había suficiente comida. Nos daban gari. Éramos esclavos. si alguien salía a buscar algo de comer y lo atrapaban lo mataban. Los rebeldes vigilaban a todos los cautivos para evitar el robo. Si sospechaban que alguien tenía un diamante más valía que al preguntarle lo enseñara inmediatamente. si no era asesinado. A veces cuando trabajábamos alguien cogía un diamante y si se negaba a devolverlo ellos le decían que se lo diera. Si se negaba era interrogado y asesinado si insistía en no dárselo. Al final siempre conseguían lo que querían. Con el sudor de los esclavos mineros como Usman los diamantes eran extraídos de las minas y sacados del país a través de rutas de contrabando establecidas muchos años antes. Eran trasladados por transportistas de confianza que cruzaban la frontera a pie hasta llegar a Monrovia. Sumido en su propia guerra civil el señor de la guerra Charles Taylor ayudó a facilitar el flujo ilegal de diamantes de sangre. Apoyó al Frente Revolucionario Unido de Sierra Leona lo hizo porque era una forma de desestabilizar a importantes figuras de la región y de financiar su propia guerra. Los diamantes extraídos por el FRU financiaron dos máquinas de guerra rebelde simultáneamente una en Liberia y otra en Sierra Leona. A cambio de los diamantes recibían armas y munición fusiles AK-47 ametralladoras y lanzacohetes RPG fusiles de cañón largo lanzagranadas misiles tierra-aire helicópteros normalmente la munición se entregaba por millones de unidades. El control del FRU de los diamantes de Sierra Leona servía a otro propósito estratégico. Si se controlan las zonas ricas en recursos el gobierno se hunde económicamente y no puede financiar su ejército. Muy pocos de los limitados ingresos estatales estaban dirigidos al ejército. Muchos militares descontentos se volvieron contra el gobierno. El ejército no podía luchar de forma efectiva. Muchos de los soldados se volvieron soldados que se hacen rebeldes. Eso complicó la situación en el frente de la guerra. Los soldados unían fuerzas con los rebeldes que atacaban ciudades y violaban a mujeres y mataban a personas. Sin nadie para proteger a los civiles una secta guerrera de la tribu Mende conocidos como los K-Mayors levantaron sus armas contra el FRU en 1992. Ese era el motivo por el que teníamos una milicia civil. La gente protestaba porque sus casas y sus pueblos eran arrasados por militares del gobierno. Ni siquiera eran rebeldes. Mientras reinaba la anarquía los niños se convirtieron en el elemento emblemático de la tragedia humana de la guerra. Muchos fueron asesinados otros niños los asesinaban. Creo que el número de niños soldados aproximado era de unos 20.000 muy elevado. Las edades comprendidas eran de entre 7 y 12 años eran muy jóvenes y la mayoría muy agresivos. Para provocar el comportamiento violento el FRU daba drogas y alcohol a los niños soldados. La mayoría eran niños pero también se reclutaba a niñas que trabajaban como cocineras esclavas sexuales y soldados. Me raptaron y abusaron de mí. Me dieron un arma pero yo no sabía utilizarla y simplemente la sostuve. Lovet Freeman tenía 14 años cuando fue raptada. Hice lo que me pidieron porque si me hubiese negado me habrían amenazado con un cuchillo. Hice cosas malas. Fuimos a robar a una casa. Ellos esperaban en la parte de atrás mientras yo pegaba a la puerta. Me abrió una mujer y yo le apunté con un arma. Ella retrocedió y entramos en la casa. Rapté a su bebé y me lo llevé conmigo. Luego murió y lo siento mucho por ella. Los niños solían ser utilizados para aterrorizar a sus propias familias. Solían raptar a niños y niñas para obligarlos a matar a su propia gente. Tiempo después cuando olvidaban les decían que ellos eran sus padres y los utilizaban como soldados para atacar las diferentes zonas. Había una gran cantidad de niños soldados que no conocían más figuras parentales que los comandantes de sus unidades. A finales de 1994 gran parte de Sierra Leona se había sumido en el caos. Incapaz de acabar con el FRU el ineficaz gobierno del país contrató a una empresa de mercenario sudafricana llamada Executive Outcomes para que reinstaurara el orden. Como pago se les prometieron diamantes. Executive Outcomes contaba con una efectiva fuerza aérea que utilizaron en su favor sobre las áreas de diamantes. Su principal objetivo era limpiar esas zonas de rebeldes porque su paga dependía de ello. Executive Outcomes logró rápidamente lo que nadie había podido hacer en Sierra Leona. en tan solo un mes expulsaron al FRU de casi toda la zona occidental rica en diamantes. La paz resultante aunque poco fiable permitió la celebración de unas elecciones en 1996. El FRU se negó a participar. El exmiembro de las Naciones Unidas Amad de Yankaba fue elegido presidente. Amad de Yankaba hizo su campaña de una forma muy sencilla. prometió intentar acabar con la guerra y devolver la normalidad a su país. El nuevo presidente inició una serie de negociaciones con el FRU pero las esperanzas de paz no tardaron en desvanecerse. Ante la insistencia de la ONU Kaba puso fin al contrato con Executive Outcomes. Sin una fuerza militar efectiva que los detuviera el FRU volvió a emprender su guerra. El FRU afirmaba que su lucha era contra el gobierno militar que buscaban la democracia y que querían la paz y el desarrollo pero cuando el gobierno militar dejó el poder y se formó un gobierno electo siguieron luchando. El FRU decidió castigar a todos aquellos que habían votado y les hizo pagar un espeluznante precio. en 1996 la guerra de Sierra Leona entraba en su sexto año. Los diamantes ilegales habían ayudado a mantener un conflicto que de otro modo habría terminado rápidamente. Se calcula que el FRU durante el periodo en el que controlaron los campos de diamantes de Sierra Leona ganó entre unos 38 y 95 millones de euros al año. Con los rebeldes bien armados y financiados los restantes años de la guerra estarían marcados por la brutalidad del FRU que desafiaba toda comprensión. En respuesta a la elección del presidente Teyankaba en 1996 la amputación se convirtió en la táctica rebelde de intimidación y venganza. Nos llamaban bastardos y partidarios de Teyankaba decían hoy será el último día que os metáis en política. Me ordenaron a estirar los brazos yo les supliqué en nombre de Dios les dije que tenía hijos mi marido no tenía trabajo y yo mantenía a mi familia se rieron de mí y me dijeron estira la mano y toca a Dios. A menudo preguntaban a la gente si prefería llevar las mangas largas o cortas que era el código para cortar los brazos por la muñeca o por el codo. En 1997 Kumba Enbendi su esposo y su hijo huyeron cuando el FRU atacó su pueblo cerca de Kono. Huimos a Tombodú cuando llegamos aún nos perseguían y nos ocultamos en los bosques en aquella época yo estaba embarazada de cuatro meses el FRU capturó a la familia el marido de Kumba fue arrastrado a la selva tres rebeldes atacaron a Kumba le supliqué pero empezaron a desnudarme estaba desnuda y me caí seguí suplicándoles y diciéndoles que estaba embarazada pero me respondieron que les daba igual entraron en una granja cogieron un palo y me lo metieron empecé a sangrar tenían la intención de abrirme el vientre y sacarme el bebé el marido de Kumba salió de la selva le caía sangre de la muñeca gritaba me han cortado las manos yo pensé han cortado las manos a mi marido y me han mutilado a mí le pregunté por qué se lo habían hecho y me dijo que fue porque había votado a Teyankaba y querían darle una lección para que no volviera a hacerlo quitar las manos de la guerra apartar tus manos de la guerra ese era el significado de cortarlas durante la primera mitad de la guerra Freetown estaba llena de muestras de atrocidades del FRU y en mayo de 1997 tropas del ejército de Sierra Leona derrocaron al presidente Kaba la nueva junta militar invitó a los rebeldes a Freetown como aliados casi inmediatamente el FRU saqueó la ciudad en lo que llamó operación de exterminio total aquellos tipos idearon nuevas estrategias y una de ellas era la operación exterminio total que consistía en atacar a civiles robarles lo poco que tenían y utilizar el botín para sus propios fines íbamos de casa en casa robando nos llevábamos todas las pertenencias exigíamos dinero y a veces matábamos a dos o tres miembros de la familia era una guerra basada en el robo y en el apropiamiento ilegal de bienes ajenos pero después de casi tres décadas de gobierno militar los ciudadanos de Freetown tomaron las calles en señal de protesta el pueblo se negaba a apoyarlos la gente dejó de enviar a sus hijos al colegio y no acudió a trabajar se manifestaron no querían a la junta y pedían la dimisión del gobierno aquello significaba volver a la selva y no estaban dispuestos a hacerlo en Freetown el único ejército capaz de luchar contra los rebeldes era Ecomog una fuerza de intervención de África Occidental dirigida por Nigeria desplegada en 1997 depusieron a la junta reinstauraron al presidente Kaba y expulsaron al FRU de Freetown se dieron cuenta de que no les era posible quedarse en Freetown permanentemente y gobernar y como no era posible todos los civiles sufrirían las consecuencias en su retirada se aseguraron de destruir todo a su paso desde seres humanos hasta edificios arrasando todo lo que podían la gente estaba muy asustada a todo el mundo le entró el pánico hay informes de asesinatos de pueblos incendiados de ciudades arrasadas y de niños raptados por los rebeldes el FRU se retiró al este donde a finales de 1998 volvieron a apoderarse de las minas de diamantes rearmados los rebeldes marcharon sobre Freetown en enero de 1999 esta vez fue algo más que una campaña asesina fue la experiencia más brutal que he presenciado en mi vida la gente era sacada de sus casas yo tuve que esconderme se oían llantos a personas siendo fusiladas a los rebeldes atacando a las mujeres siendo violadas delante de sus maridos y sus hijos frente a sus familiares las fuerzas de Ecomog que aún seguían en Freetown iniciaron la defensa de la ciudad pero no siempre eran capaces de distinguir a los rebeldes de los civiles y los ciudadanos fueron víctimas de la agresión indiscriminada de Ecomog Freetown era un infierno hablando claro en todo el país reinaba la anarquía y la inestabilidad la masacre de Freetown duró dos semanas hasta que Ecomog volvió a expulsar al FRU de la capital pero para entonces seis mil personas habían perecido los cadáveres se apilaban en la puerta del hospital Conout en Freetown vi muchos cadáveres rezo para no volver a ver más hasta el día de mi muerte la que fuera una ciudad llena de vida ahora estaba en ruinas la brutal guerra de Sierra Leona estaba a punto de terminar y la impactante relación entre la muerte y los diamantes saldría a la luz tras los despiadados asaltos del FRU en Freetown en 1999 la comunidad internacional mayoritariamente ausente hasta el momento impuso la diplomacia con Estados Unidos y la ONU como mediadores las partes enfrentadas se reunieron en Lomé Togo en julio de 1999 y firmaron un acuerdo de paz exigía el fin de las hostilidades por parte de ambos bandos también garantizaba la amnistía a todas las fuerzas combatientes incluido el FRU y fijaba el reparto del poder el acuerdo de paz de Lomé fue probablemente una de las peores cosas que se han hecho en África en muchos años el principal beneficiario del acuerdo fue el líder rebelde encarcelado Fodai Sanko el arquitecto de los crímenes de guerra del FRU obtuvo la vicepresidencia la gente decía que nunca habría una solución militar al problema tenía que ser política y la solución política fue dar la vicepresidencia del país a un asesino como vicepresidente Sanko recibió el control oficial de las minas de diamantes de Sierra Leona el mismo objetivo que había buscado con la guerra Sanko conspiró para derrocar al gobierno cuando se trata con un grupo tan anárquico y peligroso como el FRU es de tontos creer que van a conformarse con la mitad del pastel querían todo el poder aún quería el puesto principal Fodai Sanko quería ser presidente del país el FRU fue contrarrestado por una fuerza pacificadora de la ONU formada por 6.000 hombres que se desplegó en octubre de 1999 pero durante casi un año estas fuerzas evitaron los campos de diamantes del este aún controlados por el FRU al otro lado del mundo una ONG canadiense llamada Partnership Africa Canada trabajaba en proyectos de paz de paz para Sierra Leona uno de los serralioneses del grupo dijo esto es todo por los diamantes y hasta que alguien no haga algo al respecto no va a terminar empezamos a investigar y descubrimos que era cierto esa era la causa el corazón enero de 2000 enero de 2000 Partnership Africa Canada publicó un informe contundente que revelaba como los diamantes financiaban la brutal guerra del FRU y las atrocidades contra los derechos humanos uno de los implicados era Charles Taylor elegido presidente del Iberia en 1997 encontramos pruebas muy claras de que muchas de las gemas estaban siendo sacadas de Sierra Leona a través de Monrovia mediante Charles Taylor y sus compinches e introducidos en el mercado mundial el informe acusaba a De Beers de formar parte del problema de los diamantes de guerra De Beers había cerrado su oficina de Sierra Leona en 1985 pero debido a la práctica de la empresa de comprar la mayoría de los diamantes en bruto del mercado el informe concluía que era prácticamente inconcebible que De Beers no estuviera comprándolos indirectamente del conflicto de Sierra Leona si no se pueden comprar en el país del que son extraídos se puede hacer en otro al final todos acaban en el mismo lugar por lo que comproban los que habían sido introducidos de contrabando desde diferentes lugares De Beers no ha comprado ningún diamante de Sierra Leona desde 1985 pero obviamente ha habido problemas ya que los introducen de contrabando en los mercados internacionales a través de diferentes canales Liberia era la primera parada para la mayoría de las gemas procedentes de Sierra Leona también era uno de los lugares favoritos para los traficantes que buscaban blanquear diamantes ilegales procedentes de otros países africanos en dos años diamantes valorados en 1500 millones de euros llegaron a Amber supuestamente desde Liberia pero ninguno procedía de Liberia este país no es capaz de producir una cantidad equivalente a 7 millones de euros al año estas son las cifras oficiales registradas en Bélgica y se emitieron sin que nadie se inmutara nadie hacía preguntas no había control de ningún tipo los diamantes ilegales solían llegar a Amberes acompañados de papeles con membretes de compañías ficticias llegaban a la frontera belga con una factura que indicaba que habían sido comprados en Liberia pero podían ser de otra parte el informe también denunciaba que las facturas eran falsificadas a menudo indicando el último lugar de procedencia no su país de origen muchos diamantes pasaban por la frontera suiza y eran declarados como helvéticos por supuesto suiza no tiene yacimientos la publicidad negativa sobre los diamantes de guerra se extendió por todas partes y la industria tomó nota De Beers fue el primero en actuar De Beers empezó a reconocer que se trataba de un problema real y como líderes de la industria tenían que acometer algunos cambios en su forma de hacer negocios se dieron cuenta de que debían hacer algo por motivos altruistas o para proteger el buen nombre de los diamantes se implicaron en el tema en 2000 De Beers dejó de comprarlos en el mercado internacional probablemente De Beers eran más conscientes del problema que otras empresas y declararon que sólo comprarían los de la mina que controlasen o de las que fuesen accionistas para saber exactamente su procedencia la terrible tragedia que estaba teniendo lugar en Sierra Leona impactó al mundo y a la industria rápidamente quisimos formar parte de la solución para poner fin a todo eso los diamantes no deberían tener nada que ver con ese tipo de actividades La industria que apenas había cambiado en el curso de un siglo inició un giro radical La conciencia sobre los diamantes de guerra fue probablemente el mayor cambio de la industria casi desde el principio Al mismo tiempo a medida que Partner África-Canadá sacaba a la luz la relación entre los diamantes y el conflicto de Sierra Leona la inestable paz del país se vino abajo Durante los primeros meses hubo una paz relativa pero los rebeldes no tardaron en asaltar zonas importantes y atacar a la gente Pero esta vez el FRU sería derrotado En mayo de 2000 un pequeño ejército británico de intervención fuertemente armado desembarcó en Sierra Leona Naciones Unidas incrementó el número de su fuerza hasta más de 17.000 soldados Juntos acabaron con los últimos bastiones del FRU que perdió el poder Su líder Fodai Shanko fue detenido El 18 de enero de 2002 el presidente Ahmad Tejankaba declaró oficialmente el fin de una de las guerras civiles más brutales del siglo XX Cuatro meses después los Sierra Leoneses acudieron libremente a las urnas El presidente Kaba fue reelegido Cientos de ciudadanos cuyas manos habían sido amputadas para evitar que votaran metieron valientemente sus papeletas en las urnas En Sierra Leona y Angola las atrocidades financiadas en parte por los diamantes ilegales habían salido a la luz Pero una nueva e impactante acusación estaba a punto de ser anunciada La conexión entre Al Qaeda y los diamantes me llamó la atención poco después de los ataques del 11 de septiembre La mañana del 2 de noviembre de 2001 los lectores del Washington Post se despertaron con un titular que relacionaba el comercio ilegal de diamantes con la organización terrorista más famosa del mundo Había pruebas de la presencia de agentes de Al Qaeda en Liberia y Sierra Leona de que estaban comprando diamantes a finales de los años 90 La revelación le llegó por casualidad a Doug Farad entonces jefe de la oficina del POS en África Occidental que se encontraba en Ghana reunido con un antiguo confidente miembro del círculo más próximo a Charles Taylor él estaba leyendo el primer número de la revista Newsweek publicado tras los ataques del 11 de septiembre tenía una lista de los más buscados por el FBI en un reportaje de dos páginas de repente se quedó pálido me dijo conozco a estos dos tipos y a este de aquí le pregunté ¿qué quieres decir con que los conoces? me respondió que les había vendido diamantes ese mismo año los hombres identificados por el confidente de Farah eran agentes de Al Qaeda dos de aquellos hombres Gailani y Fasul Mohamed fueron identificados como implicados en los ataques a las embajadas estadounidenses de África Oriental Abdullah Ahmed Abdullah era uno de los principales agentes financieros de Al Qaeda el confidente de Farah describió varios encuentros entre Al Qaeda y el FRU habían mantenido reuniones en junio y julio de 2001 en Monrovia para negociar un acuerdo de monopolio y comprar toda la producción de diamantes del FRU de ese mismo año y uno de los incentivos que ofrecían era pagar entre un 10 y un 15% más del precio normal de las piedras en bruto Farah siguió la historia hasta Sierra Leona donde la corroboró uno de los comandantes del FRU su explosivo artículo dio lugar a una serie de investigaciones del Tribunal Especial de Sierra Leona un equipo operativo formado por varias agencias de inteligencia europeas y la ONG Global Witness todos confirmaron el relato de Farah la relación entre Al Qaeda y los diamantes comienza en África Oriental en Kenia y Tanzania tras los ataques de Al Qaeda a sus embajadas de Kenia y Tanzania en 1998 Estados Unidos congeló los activos del grupo terrorista las agencias de inteligencia creen que Osama Bin Laden necesitaba una estructura financiera diferente para el siguiente ataque y nada les venía mejor que los diamantes eran manejables y se vendían fácilmente sin que nadie pudiese averiguar su procedencia una vez que habían dejado su lugar de origen elementos de la célula de Al Qaeda en África Oriental se trasladaron al oeste a Liberia y participaron en la compra de diamantes por valor de millones de euros llegaron un par de personas en 1998 luego instalaron a dos hombres permanentemente en diciembre de 2000 incluso alquilaron una casa en febrero de 2001 publicados pocos meses después de los atentados del 11 de septiembre en Washington la reacción a los descubrimientos de Farah fue diversa la CIA y el FBI se negaban a creerlo los miembros del Congreso siguen exigiendo al FBI y a la CIA que investiguen la historia el FBI fue enviado en dos ocasiones a África Oriental para estudiar la relación entre los diamantes y el terrorismo aquello creó cierto grado de hostilidad en las dos agencias ya que el Congreso les ordenó que invirtieran fondos en algo que no consideraban importante el FBI y la CIA entregaron informes clasificados de sus investigaciones sobre la supuesta relación entre Al Qaeda y los diamantes a la Comisión de Investigación del 11 de septiembre su informe oficial contradice la versión del Washington Post dice no hemos encontrado pruebas concluyentes de que Al Qaeda financie sus actividades comerciando con diamantes africanos de guerra con la llegada del nuevo siglo muy pocos discutían el hecho de que los diamantes hubiesen contribuido a financiar violentas guerras y atrocidades en Angola y Sierra Leona a la industria del diamante le preocupaba que las dos ONGs que habían denunciado el problema Global Witness y Partnership África-Canada pudieran iniciar un boicot contra la compra de las piedras eso resultaría muy perjudicial para países como Bosbana Namibia y Sudáfrica que dependen de su producción legal de diamantes luego no solo la industria estaba preocupada también los gobiernos la industria del diamante se unió a las ONGs y a los países productores para encontrar una solución tras varios años de debate se acordó un sistema de certificaciones que se implementó en 2003 recibe el nombre de proceso Kimberly el sistema Kimberly de certificación del proceso que es el nombre técnico es un acuerdo patrocinado por la ONU que exige que cualquier diamante en bruto que cruce una frontera internacional lo haga en un paquete sellado y vaya acompañado de un certificado del proceso Kimberly compulsado por el gobierno que describa el volumen peso y valor de la piedra hasta la fecha más de 70 países son miembros del proceso Kimberly me alegro de poder decir que los principales suministradores de diamantes de guerra Angola y Sierra Leona son miembros del proceso Kimberly en la oficina estatal del oro y el diamante de Sierra Leona todos los diamantes en bruto exportados oficialmente son sometidos a un riguroso proceso de clasificación valoración y certificación exigido por el proceso Kimberly una vez que una mercancía certificada y sellada es exportada entra en una cadena de suministro que finalmente llega a los agentes talladores y vendedores al pormenor de todo el mundo además del proceso Kimberly la industria acordó un sistema voluntario de autorregulación destinado a garantizar el pedigrí de las piedras enviadas a la cadena comercial junto con el proceso Kimberly este debería permitir el rastreo de los diamantes desde su lugar de origen hasta el punto de venta es sometido a un complejo sistema pero cuando llega a las tiendas va acompañado de una garantía el minorista tiene derecho a exigir esas garantías para poder entregárselas a los consumidores en el caso de que estos pidan pruebas del origen legal de los diamantes pero funciona el sistema se calcula que los diamantes de guerra han quedado reducidos a menos de un 1% del comercio mundial debido principalmente al fin de las principales guerras financiadas por estos y desde que fue implementado el proceso Kimberly va en aumento la exportación de diamantes legales en antiguas zonas de conflicto creo que uno de los indicios de éxito del proceso Kimberly es lo sucedido en Sierra Leona en 2002 creo que Leona exportó diamantes legales por valor de unos 20 millones de euros mientras que en 2005 fueron 107 millones no obstante algunos detractores sostienen que el sistema tiene varios fallos a los países miembros se les exige la institución de una serie de controles internos para evitar que entren en el sistema de diamantes ilegales una tarea descomunal en áreas de minería aluvial no controlada como las antiguas zonas de conflicto en un país como Sierra Leona donde existen unos 180.000 mineros artesanales personas que extraen diamantes con una criba y una pala la mayoría sin licencia es muy difícil averiguar de dónde proceden los que se ofrecen para exportación no se puede seguir el rastro hasta la mina a menos que un inspector se presente físicamente para atestiguar que son extraídos de una mina concreta no hay forma de que un sistema de certificación pueda servir para controlarlo pueden llegar a Sierra Leona desde Liberia y pasar de allí a Guinea a las ONG también les preocupa que el sistema de garantía diseñado para seguir a los diamantes hasta su venta al pormenor no permita su revisión por parte de una tercera entidad la cadena de garantías de la industria es decir la autorregulación es voluntaria y no permite auditorías lo cual es una debilidad del sistema una investigación secreta de Global Witness reveló que un gran número de minoristas estadounidenses no podían ofrecer garantías de la legalidad de sus diamantes cuando se les pedía intentamos perfeccionar el proceso Kimberly continuamente las ONGs los gobiernos y la industria trabajamos conjuntamente aún queda por ver si el proceso Kimberly es efectivo en tiempo de guerra sigo convencido de que ningún sistema de certificación sello de aprobación o imagen digital puede erradicar el problema siempre que existan grupos armados que se rebelen contra los gobiernos legítimos de un país diamantífero y consigan controlar las minas esos diamantes saldrán al mercado en 2006 las Naciones Unidas informaron de que diamantes de costa de marfil estaban siendo extraídos por rebeldes y sacados de contrabando las piedras ilegales del Iberia y la República Democrática del Congo siguen abriéndose paso hasta el mercado internacional las principales garras africanas financiadas con diamantes han terminado afortunadamente pero en zonas tan inestables como el oeste y el centro de África podrían volver a estallar derrocar un gobierno es fácil cuando se tiene acceso a millones de euros en diamantes en la Sierra Leona de posguerra existe una paz poco estable debido a la amnistía incondicional concedida a los combatientes del FRU las víctimas de guerra y los rebeldes que las aterrorizaron vuelven a ser vecinos la mayoría de nosotros considera la guerra civil como una larga pesadilla la gente está preparada para perdonar pero no para olvidar y para seguir adelante necesitan tener la esperanza de que no volverán a sufrir ese tipo de atrocidades la comisión de la verdad y reconciliación de Sierra Leona urge a víctimas y verdugos a encontrar un terreno común se pide a los asesinos que muestren remordimiento algunos han muerto otros han desaparecido mucha gente ha sido víctima de la guerra de un modo u otro y se supone que debemos pedir perdón y ofrecer nuestra simpatía se pide a las víctimas que olviden pero no todas pueden no está bien a veces le pido a Dios que me dé fuerza si me encuentro con la persona que me hizo esto porque no seré capaz de sentarme a hablar con él el principal motivo de queja es la ayuda gubernamental dirigida a los autores de los crímenes a cambio del desarme se ofrece una compensación económica a los antiguos combatientes del FRU son los excombatientes los que salen ganando fueron a la guerra cometieron atrocidades saquearon las propiedades y se han salido con la suya reciben amnistía total formación y dinero para volver a sus comunidades mientras que las víctimas salen perdiendo puede que ayuden a los rebeldes armados por miedo nosotros apenas sobrevivimos en ninguna otra parte es más evidente la negligencia que en el campamento Grafton para heridos de guerra llevamos en este campamento desde el 17 de noviembre de 2000 actualmente acogemos a 500 personas no tenemos electricidad ni aseos también hay problemas educativos necesitamos buenas escuelas diseñado como refugio temporal ahora las ajadas tiendas son el único amparo de los residentes una de ellas es Kumba en Bendy seguimos aquí todavía sufrimos mucho todos hemos sufrido mucho durante la guerra varios rebeldes del FRU mutilaron sexualmente a Kumba ahora vive con el estigma de aquel ataque mi marido ya no cuida de mi se ha ido y me ha dejado sola incluso los hombres con los que salgo me abandonan una vez que se acuestan conmigo se dan cuenta de mi condición y se marchan debido a la amnistía garantizada a sus atacantes Kumba nunca podrá enfrentarse a ellos en un tribunal quizás en un mundo ideal todas aquellas personas contra las que hay pruebas de haber cometido un crimen serían llamadas a juicio y cumplirían condena por ello pero la cantidad de tiempo y de recursos que eso requeriría sería insostenible solo unos cuantos se enfrentarán a la justicia sus casos serán juzgados en el fuertemente protegido tribunal especial de Sierra Leona en Freetown el tribunal de crímenes de guerra formado por la ONU tiene la tarea de juzgar únicamente a aquellos que tienen la mayor responsabilidad de las atrocidades cometidas durante la guerra juzgan crímenes de naturaleza horrible torturas asesinatos mutilaciones amputaciones crímenes sexuales violaciones incendios de casas con gente dentro enterramientos de personas vivas son acusaciones de crímenes terroríficos en marzo de 2003 el comandante del FRU Fodai Sanko fue acusado de 17 crímenes contra la humanidad pero Sanko nunca compareció a finales de ese mismo año murió en prisión no obstante la acusación más importante del tribunal se reservaba al hombre que ayudó a financiar la guerra y la dirigió desde la distancia fue muy significativo que en este caso el imperio de la ley traspasara fronteras e implicara a todo tipo de personas incluso a un antiguo jefe de estado tras ser detenido en Nigeria en marzo de 2006 Taylor fue encarcelado por el tribunal especial de Freetown y posteriormente trasladado al tribunal internacional de la ciudad holandesa de La Haya Charles Taylor sigue en espera de juicio el tribunal especial de Sierra Leona ha pronunciado 13 acusaciones los veredictos se esperan para 2007 aunque las cicatrices de la guerra desaparecen poco a poco los países africanos caracterizados por la minería aluvial incontrolada siguen siendo propensos a los conflictos el problema de los diamantes de guerra sigue presente y puede saltar en cualquier momento África es una zona inestable uno de los principales problemas es que no se han atacado las raíces de estos conflictos la corrupción la pobreza la falta de recursos y la falta de oportunidades para la gente los jóvenes empobrecidos trabajan duro en las minas la miseria está por todas partes una de las cosas más extrañas de las zonas productoras de diamantes en África es que suelen ser las más pobres en pueblos en los que llevan extrayendo diamantes 50 o 60 años ni siquiera tienen agua corriente cuando de la zona salen diamantes por valor de millones de euros es difícil de entender la mayoría se dedica a la minería por la falta de alternativas durante la guerra de Sierra Leona Usman Conte fue esclavizado por el FRU y obligado a extraer diamantes irónicamente sigue haciendo lo mismo sin educación ni preparación es el único trabajo al que puede dedicarse de un modo diferente sigue preso en las minas en este trabajo aún no he conseguido nada pero sigo intentándolo si tuviera otra ocupación podría dejar la minería pero ya que no es así me quedaré aquí hasta que Dios me dé otra cosa los mineros obtienen su paga de formas muy diferentes algunos reciben una mínima parte de lo que extraen otros trabajan por comida hay quienes ganan un escaso salario y la mayoría trabaja por falsas esperanzas es como la economía de un casino todo el mundo piensa que va a obtener el premio gordo pero por supuesto casi nadie lo consigue las condiciones en las que trabajan son horribles la gente cava a pleno sol durante todo el día a menudo metida en agua hasta la cintura no hay cohesión social y mucha violencia las zonas de minas son grandes focos de malaria sida y todo tipo de problemas sociales la rutina diaria no es más que un trabajo de esclavos en un esfuerzo por mejorar las condiciones de aquellos sobre los que se construyen los imperios del diamante las ONGs Global Witness y Partnership Africa Canadá junto con The Beers crearon la iniciativa Diamantes para el Desarrollo hay un millón si no millón y medio de mineros alupiales que ganan un dólar al día lo que sugerimos a través de la iniciativa Diamantes para el Desarrollo son soluciones económicas a problemas económicos si logramos mejores sueldos para los mineros y formalizar la embrollada economía del diamante podremos llevar paz y desarrollo a estas zonas no habrá futuro mientras la gente que trabaja en esas zonas no obtenga beneficios creemos que las comunidades son la prioridad el objetivo principal de la iniciativa Diamantes para el Desarrollo es educar a los mineros en general los mineros tienen una idea de cuánto vale un diamante de baja calidad el valor que desconocen es el de la mercancía de gran calidad es ahí donde se engaña a la gente y donde se consigue el margen de beneficios entre el minero y el exportador ¿por qué en Sierra Leona se puede comprar un diamante por 15 euros y luego venderse en Amberes por 800? es perverso hace falta que la industria y los gobiernos empiecen a invertir en su desarrollo y a pagar un salario decente a la gente que trabaja en las minas además de dar un valor realista a las piedras lo que tenemos que hacer es encontrar una forma de validar los diamantes africanos no solo porque no tienen nada que ver con las guerras sino porque proceden de lugares desarrollados y sólidos en los que la gente recibe un precio justo por ellos es una tarea complicada pero merece la pena pues la historia nos ha mostrado como el mal uso de los diamantes extraídos en zonas de guerra de África Occidental y Central origina trágicas consecuencias al final lo que erradique los diamantes de guerra lo que acabe con el tráfico de diamantes de sangre será el fin del conflicto en los países de donde son extraídos the first place de arriba más ocho de zona como la tarea de aquí